Ante ti, mundo ruin miserable y falaz, maldición de los hombres de bien, llega hoy un hidalgo a retarte capaz de morir por su honor o vencer. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la mansia, me lleva el destino a luchar. Que los vientos con furia enrujen mis pasos allá donde quiera el azar. Donde me lleve el azar hacia la gloria final. Soy Sancho, yo soy Sancho y soy su escudero más leal. Soy su siervo más doble y un amigo sin igual. No dudéis, hechiceros, serpientes del mal, que por fin triunfará la virtud. Que mi espada implacable habrá de librar al mundo de su esclavitud. Vuestra imagen soñé y al instante fue vuestro señora mi fiel corazón. ¡Cuánto tiempo recé por teneros tan cerca y oír vuestra cálida voz! Dulcinea, 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 veo el cielo al contemplaros. Dulcinea, vuestro nombre es como el cántico de un ángel. Dulcinea, 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 si os consigo alcanzar, no tembláis al sentir mi inocente caricia en la piel. Dulcinea, 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 sois la dama de mis sueños. Dulcinea, 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 dulcinea.